¿Qué significa para Goyos ser periodista? Para mí, ¿qué significa ser periodista? Caray, yo creo que ser un comunicador, ser un informador, un periodista, tiene su chiste, pero también tiene una forma, para mí en lo particular, muy importante de ser y de pertenecer. Pertenecer a un gremio, hacer tu trabajo como debe de realizarse, empezar desde cero, yo empiezo el periodismo hasta los 16, 17 años en radio, he caminado campañas políticas, he hecho televisión a nivel nacional, local, periodismo también nacional, en fin, bastantes cosas por ahí, revistas, en fin. ¿Cómo te lo podría escribir? Caray, es que es bastante. Es extenso. Sí, es extenso. Y además es apasionante el tema. Sí, porque el trabajo que hacemos nosotros es algo que no cualquiera lo puede hacer. ¿Es ingrato? Totalmente, totalmente, pero nos gusta la mala vida. Totalmente ingrato, es algo que, caray, quizás si la gente valorara lo que hacemos como debe de ser, otra sería la cuestión. Que se le diera el valor. Sí. Y mencionarán el valor que tiene el hijo. Sí, por supuesto. Que no se tiene el valor. No, 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 el valor no lo tiene. El valor no lo tiene, nosotros mismos lo hemos prostituido de alguna forma, pero definitivamente los que hacemos periodismo como debe de ser, los que sabemos trabajar y los que hemos también, los que nos hemos ido actualizando con las redes sociales, con las plataformas, con todo eso. Y si no sabemos, tenemos que aprenderlo de alguna forma, en todo el trabajo que hacemos. Es algo que, mi estimado amigo, tenemos que seguir haciendo. Tener una ética, tener una forma de trabajar, de informar como debe de ser. Que no nos gane a veces la avaricia, que no nos gane el hígado. El estómago es feísimo, hay que trabajar con esto, más que nada con esto y con esto. Corazón y el estómago no entran acá. En Quintana Roo actualmente, ¿existe una libertad de expresión absoluta? No, absoluta no lo hay. Absoluta no lo hay, obviamente. Sin pisar ahí callos, no la hay, no la hay, creo que el periodismo, y no me refiero solamente al gobierno, me refiero a muchas cosas en general. No podemos expresar lo que realmente sentimos, no solamente como comunicadores, sino también como personas, porque tú no puedes opinar de la delincuencia organizada, porque no sabes cómo te va a ir. Sí, claro. ¿Qué haces es mejor, omites esa parte, no? Claro, por supuesto. Amigo, a ver. Editamos un libro en su grupo como Trampunto, que contiene 46 historias de periodistas de por qué le hicieron este noble oficio. Ok. Un ejemplo, te damos un regalo. Te agradezco mucho, mi estimado Sergio. Y me permitas que seas parte de mi siguiente libro. Sí, ¿cómo no? Estos periodistas fueron del norte, ahora viene el oficio. ¿Te voy a dar información o qué? No, yo te voy a buscar y hacemos una entrevista. Te llevo al campo conmigo. Quiero decirte que hacer periodismo de campo no es fácil tampoco. No, yo no sé. Hacer periodismo de campo, mucha gente cree que solamente vas y... Te voy a firmar a mí. Solamente vas y haces eso. No, no. Meterte al campo es conocer una gran variedad de cosas, pero sobre todo también es de conocer a la gente del campo, saber el pulso que tiende la gente. No, hombre, olvídate. Sergio, yo te voy a invitar para que vayas conmigo y igual a Jonathan para que vayan y que se pongan sus botitas, que salgan de su comodidad, del clima, para que vean la realidad de la zona rural de Quintana Roo y perciban realmente lo que la gente vive. Pero no solamente eso, lo que la gente también tiene que ir transitando día con día de alguna forma en la zona rural, en la zona del campo, la ganadería, la agricultura. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Sabías que esta vez en el censo agropecuario del Inegi, en vez de subir, bajamos casi un 35%? El campo no está produciendo, ¿sabes por qué? Porque la gente está quedándose vieja, porque los jóvenes están trabajando en campo. En fin, plática que tenemos pendiente. Sí, nos programamos y ya nos vamos a dejar una entrevista. Vale.